¿Qué pasa si el heredero muere antes de la persona que hizo el testamento? Y bien, un tema muy, muy importante, septiembre, mes del testamento. Y está con nosotros el licenciado Jorge Alberto Goñi Rojo. Bienvenido, bienvenido notario público número 30 del Estado de México. Bienvenido, ya te estamos llenando de preguntas y de cosas porque todos tenemos dudas. ¿Por qué es tan importante hacer nuestro testamento? El testamento es la forma más eficaz y solemne de poder disponer de nuestros bienes y diciendo a quién deben de ir estos bienes por los cuales trabajamos toda una vida, van a quedar en las manos de quien decidamos. Cuando una persona muere sin haber hecho un testamento, ¿quién se queda con sus bienes? Bueno, la ley suple esta carencia y tiene ciertas disposiciones. En principio irán nuestros familiares más inmediatos, pero va a depender de las circunstancias. Sí, sí, dependiendo. Eso es cuando mueres incestado. Ahora, ¿por qué este mes es tan importante hacerlo? Es muy importante porque, como te comentaba, trabajamos toda una vida para lograr un patrimonio. Es importante no dejar problemas, como hemos llegado a escuchar, los terrenos de la abuela. Y se separen familias y causar problemas. Es muy importante decidir en vida quién vamos a dejar nuestro patrimonio. El gobierno, junto con el Colegio de Notarios, hace un esfuerzo para promocionar el testamento, dando incentivos de más del 50% de descuento en honorarios y en derechos para poder lograr que la gran cantidad de mexicanos puedan tener un testamento. Y si ya tenemos el testamento de un familiar que falleció, ¿en este mes hay algún descuento para la apertura, lectura del testamento? Yo les recomendaría que se acercaran con su notario de confianza. Ok. La disposición hoy en día está para hacer tu testamento. Sin embargo, algunos colegas hacen consideraciones en este mes. Ok. Sí, fíjate que es muy importante. ¿Deudas por cobrar, deudas por pagar, también se heredan? Con una limitación. Solo vamos a cubrir con ellas con nuestro patrimonio. Si yo tengo un patrimonio de 100 pesos, hasta con ese patrimonio respondemos. No van a poder cobrar deudas más allá del patrimonio que heredamos. ¿Qué pasa si el heredero muere antes de la persona que hizo el testamento? Es una muy buena pregunta y para eso su profesional les va a recomendar que haya herederos sustitutos. Puede ser en este caso que haya muerto antes y podamos nombrar un sustituto. Por ejemplo... ¿A caso de no estar este, este, a caso de no estar este, este? O sea, que tú mismo en el testamento te los vayas saltando por si cualquier cosa. Acá, a falta de un hijo, pueden heredar sus nietos. Ok. O a falta de un hijo heredan, en partes iguales, un porcentaje de los restantes. Ok. O sea, aquí lo importante es precisamente lo que tanto promueven, el prever los problemas, la comunicación para que tú en vida lo decidas, ¿no? Lo decidan. Ahora, este es un tema que creo que es muy importante. Tanto una pareja se divorcia y uno de ellos muere, ¿el otro tiene derecho sobre sus bienes? Yo te voy a decir que en principio no, porque ya está disuelta la sociedad conyugal. Entonces, para ese momento debería cada quien ya tener sus bienes individualizados. Oye, pero, bueno, si la tiene en el testamento y no lo cambió, bueno, entonces sí. Ya salió ganona. Ya salió ganona. Pues sí, es que sí, muy buena la pregunta. Pasa, pasa, mi negrito. Y como dices tú, es bien importante saber, pues, ¿a quién dejamos? Que nuestras cosas se queden a que nosotros queremos, realmente. También cuando son menores de edad, como te lo estaba diciendo, es, sí, la herencia es de los hijos, pero también hay albaceas, ¿no? El albaceas es el encargado de repartir los bienes, de liquidar el patrimonio. Cuando son menores, tienen la capacidad de gozar de esos derechos, pero hasta que no es la mayoría de edad, no tienen la capacidad de disponer libremente de los bienes. Por eso es que muchas veces se nombran tutores. Albaceas. Albaceas y tutores para ejecutar nuestra última voluntad. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por resolvernos todas estas dudas, licenciado Jorge Alberto. Y ya lo saben, hagan su testamento, no hereden problemas. Vámonos contigo, Poli.